¡Hola amigos! ¿Qué tal? Hoy estoy muy feliz porque voy a compartirles todo lo que se sabe hasta el momento del Mazda CX-4 2021. Así es amigos, un modelo que se lanzó en la última edición del Auto Show de China y que todo hace indicar llegará a los mercados tanto de nuestra región como de Estados Unidos y de Europa entre el segundo semestre del 2021 e inicio del 2022. Pero antes de continuar, quiero recordarles que se suscriban a nuestro canal de YouTube y activen la campana de notificaciones para que estén al tanto de nuestras novedades automotrices. Por cierto, recordarles también que tenemos un sorteo en nuestro canal, no pierdan más tiempo y participen. ¿Qué decir de este Mazda CX-4? Este modelo se introdujo como concept en 2016 y conforme fue evolucionando empezó a tomar forma de un vehículo que estaría ubicado entre el CX-30 y el CX-5, es decir, entre un crossover y una camioneta. El CX-4 si bien es cierto actualmente se comercializa solo en China, es un modelo que muchos aspiramos tener. Las razones sobran. Miren ese diseño majestuoso y dinámico a la vez. La parrilla frontal es elegante, encontramos nuevas ópticas LED y nuevos paragolpes, tanto delantero como trasero, así como nuevas molduras cromadas. Con estos cambios el CX-4 se parece más al CX-30 y es aquí donde me pregunto ¿qué pretende Mazda con esto? Tal vez más adelante descontinuar la CX-3 y esta CX-4 pase a ser la nueva sucesora. Dejen sus comentarios respondiendo esa pregunta. Los leeré. Sigamos. Si entramos al vehículo lo que vemos es un diseño que atrae todos los sentidos. Se nota el trabajo elaborado de parte del equipo de diseño en la consola central y en toda la cabina. El panel decorativo combinado que se extiende desde las rejillas centrales del aire acondicionado hacia la zona de pasajeros utiliza aluminio real. La conectividad no queda exenta en la CX-4. El sistema de conectividad incluye acceso a redes sociales y al tránsito. Los clientes pueden conectar sus dispositivos iOS o Android al ya conocido Mazda Connect a través de Bluetooth, Wi-Fi o USB y usarlos para acceder a una variedad interesante de contenido. Un menú de las diversas funciones disponibles se muestra en la pantalla central de 7 pulgadas y el cliente accede a ellas operando el control de mando en la consola del piso o usando comandos de voz. En cuanto a la motorización llega con dos motores de 4 cilindros de 2.0 litros y 2.5 litros que entregan 158 y 192 caballos respectivamente. Estos bloques están asociados a una transmisión Sky Active mecánica de 6 velocidades o una caja Sky Active drive automática también de 6 velocidades. Hay que hacer hincapié en este punto que la tecnología a usar en los motores será la de Sky Active G, que es una de las tecnologías más modernas y nuevas de la marca. En cuanto al precio, en la reciente edición del Auto Show de China tuvo un precio de lanzamiento de 28 mil dólares, no obstante en caso que llegue a esa región, ese precio va a poder variar. Sin duda hablar de la CX-4 es hablar de un vehículo de corte futurista y vanguardista, de una mezcla entre otros dos icónicos modelos de la marca. Lo cierto es que Mazda continuará trayendo novedades a corto plazo, pues se especula que se completará toda la gama CX con una variedad de crossovers y SUVs en los posteriores meses. Y en cuanto a los rivales de la CX-4, podemos mencionar al BMW X4 o al Mercedes Benz Clase GLC. Bien amigos, antes de despedirnos, queremos saludar a dos de nuestros suscriptores más leales, un abrazo para Álvaro Quispe y para Juan Manuel Inostrosa. Ahora es momento de despedirnos amigos, ¿qué opinan de este modelo Mazda CX-4? Es una UI, un crossover, por el diseño se aparece un Coupé. Déjenme sus comentarios en la casilla de abajo para poder leerlos. Me despido, no sin antes recordarles suscribirse al canal de YouTube y activar la campana de notificaciones. ¡Haz una próxima amigos!